Hola mi adorable demente por los tops, el día de ayer salí con mi pareja por nuestro aniversario, cuando a lo lejos pude ver que estaban grabando exponiendo infieles Y como yo creé en mi novia, le dije que quería jugar, pues pensé que el dinero sería ganado fácilmente, ya que los dos somos fieles Pero bueno amigos, simplemente me toca decirles que ya tengo disfraz de demonio para el próximo Halloween, o por lo menos los cachos Sin más que decirles, disfruta del video y comencemos La hermosa Lili Hurtado está ofreciendo masajes gratis a todo aquel que lo necesite Pero lo que la gente no se imagina, era que en el momento de ponerles el antifaz, la chica cambie su puesto por un robusto hombre Haciendo que las personas se vuelvan locas cuando se den cuenta de la estafa Esto no era parte del trato Chajes gratis No, ni merga Toma asiento, aquí está mi sillita ya lista Te vamos a poner esto, bueno te lo voy a poner para que te vayas relajando mas, porque quieras o no, ojo abierto, pues no te relajes tanto Uy si, ya está muy creíble Primero una respiración profunda, poco a poco Oye que rico, oye, oye Ok, que bueno, que bueno que te está gustando Ahorita vengo, espera un poquito ¿Te está gustando? Si, si te está gustando Fuimos timbados No puedo creer la cara de decepción de los chicos al ver quien nos estaba masajeando Pero si hubo alguien a quien no le molestó esto, fue este señor que hasta le pide que continúe con el masaje Algo anda mal Ok Se me cago dormido, que oiga Ah, no yo Me despierta Va a ir sintiendo como se van relajando los músculos Hombre ¿Cómo se va sintiendo? Uff ¿Mejor? Mejor levantando sueño ya Yo por eso no me gusta que me den, porque me duermo Diablos señoritas ¿Qué onda? ¿Si le gusta más jefe? Por favor Eche el lechile, estoy en el pedo ¿Dande? Los leos, échale ¿Le sigo? Yo creo que el estafador resultó estafado Al parecer este señor está acostumbrado a que los hombres les hagan este tipo de trabajitos Número 9 Al parecer en México algunas palabras que en tu país serían simples Pueden generar muchos problemas Tan solo mira como reacciona la gente en el momento en el que este joven se acerca a las personas y simplemente les dice ¿Tú qué wey? Haciendo que todos se pongan en modo combatiente Que se armen los pinches chingadasas ¿Tú qué wey? ¿Pues qué? ¿Pues tú qué wey o qué? ¿Qué de qué o qué? ¿Para qué o qué? ¿Te crees acá? ¿Pues tú te llevocando la verga? ¿Qué? ¿Tú qué o qué? No me das miedo ¿Qué wey o qué? ¿Qué me miras? ¿Para la verga wey? Ya no me falso el respeto ¿Pues qué wey? ¿Pues qué wey? ¿Pues qué wey? ¿Pues qué wey? Pero por qué me llegaron bien fiera wey Pero por qué me llegaron bien fiera wey Es que te dije que nomás tú que wey Y te dije que nomás tú que carnal Tú te llevas y no te aguantas Tú te llevas y no te aguantas Uff, yo hubiera estado por ese lugar Seguramente les hubiera gritado Que se armen los pinches chingadasas Número 8 Nuestros amigos del show de Carlos Durán Tienen tanta imaginación Que deciden ponerles una pequeña cubeta falsa a la gente Sin que se den cuenta ¡Qué mala eres! ¡Corre perra, corre! ¡Ran! No puede ser Si yo hubiera sido la víctima de esta broma Seguramente terminaría saltando tan alto Como este tierno abuelito ¡Casi me muero! Al parecer este señor Era un completo atleta en su juventud Ya que una persona normal No podría pegar tales saltos Así es Número 7 Seguramente si eres de algún país de Latinoamérica Alguna vez viste a una de estas personas Trabajando con un disfraz de estatua Pero en este caso El disfraz es tan realista Que las personas se terminan llevando un gran susto Con los repentinos movimientos Que hace este sujeto ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Corre, no mires atrás! ¡Una, dos, tres! No puede ser Casi hace que les dé un paro cardíaco De haber pasado eso Su siguiente disfraz sería de un gambito Cierto, cierto Número 6 Ese loquito reportero Quiere jugar carnavales Con cualquier persona que pase cerca a él Ya que él tendría unos cuantos globos de agua escondidos Para poder aventárselos Y dejarlos muy mojaditos Así no, eh ¡Eso es! No puede ser Si me hubiera pasado a mí Le hubiera salido el tiro por la culata Ya que Con este calor Agradecería estar mojadito y fresquecito ¡Agradecido con el de arriba! Número 5 En la localidad de este pueblo Un divertido joven se viste de un extraño fantasmita ¡Todo bien! Y aparece repentinamente En frente de todo aquel que se cruce en su camino Lo que genera que las personas peguen un gran grito Y corran despavoridamente Así es ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Vámonos, perras! ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¿A dónde vas, imbécil? ¡Wow! Eso hasta a mí me daría miedo Y me dejaría con un gran trauma Como el que seguramente tendrá este chofer Al que no le importó dejar su auto Cuando al de alejarse de la extraña mujer de blanco ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordole, gordole, gordole! Espera ¿Por qué deberíamos de correr? Creo que todos hemos visto el programa Casa Fantasmas Y sabemos que con una aspiradora Nos podemos librar de este molesto doente ¡Ah, perro! El espantador despide los chocarreros Así que le hace pshh con el rayito Número 4 El divertido bromista Fry Barber Sale a las calles de su ciudad Para jugarle una broma muy pesada a las personas Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ya que estos ocurrentes chicos Llevarían un costal en sus manos Que colocarían en la cabeza de sus víctimas Haciendo que éstas terminen muy desconcertadas Así no es ¡Allá voy! ¡No veo! ¿Quién fue? Me lo dice ella misma porque rompo algo Yo no fui A ver, a ver, ¿qué pasó? Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? No puede ser Al parecer estas víctimas se quedarían Con toda la cólera guardada Al no poder identificar al bromista Solo esperemos que no estallen Y destruyan todo como un furioso Hulk Número 3 Esta linda vendedora Decía ir a su trabajo con un sensual vestido ¡Bien hecho! Pero al parecer esto Les molestaría mucho a las parejas Que compran en ese lugar Ya que en el momento en el que ella Suba a sacar las cosas del mostrador Las novias de los chicos Se vuelven locas Y terminan haciendo un problemón ¡Alto ahí loca! Amiga buena ¿Tú tienes algún tipo de shampoo? Claro Para su tipo de cabello Sí, por favor Déjeme ver Déjeme ayudarle Ya Mi amor Mi cuerpo, idiota Despierte, mi hijito Despierte, despierte Amiga, ¿sabes qué? Ya no quiero nada Ya no busques nada No quiero nada Por lo menos más ropa No quiero nada Y tú vámonos No quiero No, ya no quiero Ah, mamoncita, mi hija ¿Para qué más o menos? ¿Como para el tono de cabello del elmi? Claro Sí, por favor Oye, qué rico Oye, oye ¿Te estás mirando? ¿Qué te pasa, oye? La estoy viendo a la chica Que se está subiendo a ver el shampoo Uy, sí Ya está muy creíble Sí Pero, ¿qué pasa, amigo? Al menos mujeres Miren cómo anda Estoy... No, yo ya no quiero nada De este producto No, no, no Y tú vámonos Vámonos No, no Ya no Pero, por favor Que alguien me diga ¿A dónde queda esta tiendita? Me llamó mucho la atención Un shampoo que se encontraba En lo más alto ¡Ay, sí, cómo no! Esta hermosa chica Le dio de beber Un brebaje muy especial A este méndigo Con el único objetivo Que se le termine parando el corazón Si quieres seguir viendo Lo que sucede en este video Recuerda que ya lo he subido Y te lo dejaré En la esquina superior derecha Número 2 Este tierno joven Deja el agradable descanso Que estaba teniendo Con su novia Para ayudar a una chica Que estaba realizando Unos ejercicios Ya que ella era cieguita Pero nada de esto Impediría que su pareja Reaccione de esta manera Tan tóxica Al ver lo atento Que estaba su novio Con ella Diablos Ese es un nombre De verdad ¿Y por qué tanto? Claro que sí Pero yo también puedo Yo también la puedo ayudar A ver, coja las piernas Sí, ajá Mira, ve ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo te estás haciendo? ¿Cómo te estás haciendo? Ayúdala ahí a ella Pues está Se mamó Wow Ojalá yo también Me cruce con una chica así Para poder aprovechar Eres un enfermo amigo Para aprovechar La oportunidad De poder ayudar Al prójimo Ya que eso Nos enseña El todopoderoso Jesús Número 1 El conocido Jacob Valencia Se hace pasar Por un prestamista Ya que él va por la calle Cobrando dinero A cualquier extraño Que se cruce por su camino Pero lo que él no esperaba Era la reacción Tan grotesca De estas personas Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Qué rollo con la feria que te presté, güey? Con la feria, no con la verga La feria que te presté, güey Te me estás escondiendo, güey Te tengo que estar buscando Me estás escondiendo, carnal Me bloqueaste de todos lados Del número y... Escuchame una cosa, pedazo de hijo de Remi Ahora no me conoces, güey No, güey, la neta no... ¿No me conoces? No, ni merga La feria, carnal Nada más... Con la feria, güey No me conoces, carnal Ni verga, güey No te hagas, güey ¿Qué, güey? Vale, confía, la neta ¿Qué? Pues... ¿Cómo quieres que la haga? ¿Cómo quieres que la haga? Pues... Déjame sacar a la feria, güey Que tienes ahí, güey Y la perra seguía y seguía Bueno, yo prestaría todo mi dinero Pero lo que cobré en este mes Me lo robó el Brian ¡Maldito pinche cangrejo ratero! Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!